El código 2290 El juez atento allá ¡Listo! ¡Su partida! Y a correr los participantes En la cuarta fórmula para el 5 y 6 Se queda rey chilante al fondo del pelotón Rápidamente Pelayo Disparado en punta Está tomando el liderazgo con un cuerpo Ataca hacia el segundo Joseph de Grey Hacia el tercero Río Guapo En el cuarto corre Fajou Hacia el quinto Lord Abarrio Del primero al quinto y cuatro cuerpos Seguidamente viene apareciendo hermano Efraín Se venzol El caballo Scorpius Reykinate Se quedó Félix Ramón En el último lugar 24 segundos y tres quintos El primer cuarto de milla Río Guapo Está tomando el mando de la prueba Río Guapo al frente con dos cuerpos En el segundo Joseph de Grey A seis cuerpos en el tercero Pelayo En el cuarto hermano Efraín En el quinto Fajou El caballo Río Guapo Domina la prueba con cuatro cinco cuerpos En el segundo Joseph de Grey Hacia el tercero Pelayo En la recta decisiva En la cuarta válida para el cinco y seis 48-3 La marca para la media milla Al frente Río Guapo con cuatro cuerpos Hacia el segundo Pelayo con Joseph de Grey Pero Río Guapo 100 para la sentencia Sencillamente va a ganar de manera contundente Gamor Río Guapo número cuatro Segundo Pelayo En el tercero hermano Efraín Cuarto Joseph de Grey Quinto Se venzol Sexto Pelayo Ramón Reykila Tefajou Scorpius Y el último lugar Para los participantes La misma es mala Para la número nueve Señora Teodora Quedó en el último lugar Rápidamente Gran Esencia Toma la delantera Ataca hacia el segundo La de Juan En el tercero Almanacina Hacia el cuarto Chamberí En el quinto Abus Roja En el sexto May Lady Love En el séptimo Viene Floresta En el octavo lugar Pegasus Wien Siguiente viene apareciendo La número uno Supernatural Detrás de esta viene apareciendo Stout Señora Teodora En el último lugar 24-2 El primer cuarto De micha La de Juan Está tomando el mando De la prueba Se dispara con dos cuerpos En el segundo Gran Esencia Y hacia el tercero Almanacina En el cuarto lugar Viene metiéndose Por el lado exterior La número diez Pegasus Wien En la recta Decisiva Está dominando La de Juan Insiste Gran Esencia Por el lado interior Gran Esencia En busca de la de Juan Mientras tanto Ataca para el tercero Almanacina En el cuarto Abus Roja Almanacina Subexhalación El parejo Pasó almanacina Cae Abus Roja Para el segundo Domina almanacina Llegó almanacina Número cuatro Segunda Bull Rush Tercera Chambéry Cuarta de Renescencia La de Juan Que se paró en seco Supernatural Girl La número diez Pegasus Queen May Lady Love Floresta Y Señora Teodora En el último lugar Y salen Partida Y a correr Los participantes En la sexta Obrida para el cinco Y seis De inmediato Ray Toma la telantera Viene presionando Hacia el segundo De Six Angel Hacia el tercero Fly Champion Del primero Al tercero Y tan solo Medio cuerpo A tres cuerpos En el cuarto Corre Milko En el quinto Mr. Speedy Seguidamente viene apareciendo Arcángel de Oro Se quedó Dolinista En el último lugar El caballo Rey El número nueve Está comandando Las acciones 22 segundos Cuatro quintos El primer cuarto De milla En el segundo Fly Champion A cuatro cuerpos En el tercero Milko En el cuarto Arcángel de Oro En el quinto De Six Angel Hacia el sexto Mr. Speedy Continúa el violinista En el último lugar Se mantiene En punta Rey En la sexta Válida para el cinco Y seis Ataca Milko Milko Pasó al segundo Hacia el tercero Viene metiéndose Por el lado exterior Fly Champion En el cuarto De Six Angel En el quinto Arcángel de Oro En el sexto Mr. Speedy Continúa el violinista En el último lugar 47-2 En la marca Para la media Villa Rey Se mantiene en punta Se lanza Milko Por el lado exterior En la recta Decisiva Milko Se le coloca Al costado Rey Se viene Cabeza a cabeza De poder a poder En bonito final El caballo Milko Yatuma El liderazgo De la prueba En el segundo Rey Domina Milko 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 Va a ganar De manera Contundente Ganó Milko Le metió Dos cuerpos Y necho A Rey Que arriba Segundo Tercero Mr. Speedy Cuarto De Six Angel Quinto El violinista Arcángel de Oro Y Fly Champion Con sus binetes Parados En los estribos Arriba En el último lugar Amigos De mi parte Será Hasta la próxima semana Muy buenas tardes Adelante La diversidad án Ant Spot La diversidad La diversidad Gracias por ver el video